¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Nuevo vídeo! ¿Y qué traemos hoy? ¡Minecraft! Traigo un nuevo mapa de aventura porque tenía la serie ahí abierta y he estado buscando varios mapas de aventura y traigo una sorpresa que ya lo veremos más adelante, por eso traigo este texture pack que lo vamos a necesitar y vamos a empezar con este mapa que he estado buscando y la verdad es que me han dicho que es muy bueno y el único problema que he encontrado es que está en francés, pero bueno, o sea, realmente vamos a ver cómo lo podemos traducir Bienvenue dans le drope, bienvenido a The Drooper, que es el mapa Le boot, survivre, aus, chutes, chutes son caídas, ahora lo veremos y la regla, no hay que hacer ni un bloque, o sea, no romper ningún bloque Parvirigre y, bueno, esto da igual, y vamos a ver, importante, las reglas de vídeo Render Distance Far, ya lo tengo puesto, Brickness, Brick, claro, ya lo tengo Nubes apagadas y jugar en Paceful, jugar en Paceful, jugar en Paceful, vale, ya lo tenemos During the game, Ask to my menu, abrir en LAN, activar los trucos y iniciar un mundo en LAN Y vamos a empezar con el primer salto, van a ser vídeos cortitos, no... Van a ser como mucho, mucho 10 minutos, porque tampoco quiero... Quiero aburrir mucho, ¿no? Entonces, puede hacerse pesado, aquí tenemos para guardar la posición, para que se haga de día, para que se haga de noche Y... ¡epa! Vale, vamos a hacer que se haga de día, perfecto Aquí te pone que tienes camas, esto en rojo-rosa, no sé para qué sirve, me lo voy a llevar Bueno, da igual, a ver Bueno, no sé exactamente qué podemos hacer con esto Pero... nos vamos ¡Epa! ¡Level 1! ¡Folie! Vamos a ver ¡Ve, we, 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 we ¡Ah! Vale, hay un cofre, ¿eh, chicos? ¿Lo habéis visto? ¿Vosotros lo habéis visto? Yo lo he visto ¡Eh! No te gustes ahora, hombre Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, 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 uy Ole Diamante Esto es para que al final nos den Todo lo que necesitamos Y no sé por dónde se sigue ¿Por ahí? ¿Eso qué es? Eso es de otro color, ¿no? Ah, no, se había cargado mal Vamos a ver, vamos a ver Vale, chicos, hasta aquí Había llegado ya en el... Y tenemos tres maneras de subir Multiplayer, que es esta Y te vas subiendo las escaleras hasta arriba Pero se queda bugueado Luego tenemos las escaleras Pero que se tarda una burrada Esto cuando vas en multiplayer Cuando hay una sola persona No funciona Entonces Esto también lo puedes hacer Que es otra especie de... ¿Eh? Esto debería poder Meterme ahí Bueno, que es... Eh... Es que esto también lo he hecho No sé por qué no me deja ahora Bueno, no me deja Pero bueno, es básicamente eso Ir dándole hacia arriba Y ya está Luego tenemos estas escaleras Y tenemos esto Que también funciona mal ¿No? Que los pistones te van Empujando, empujando, empujando Empujando Y lleva hasta arriba Pero se buguea Y tenemos esta otra opción Otra opción Por si acaso se nos buguea Y nos teletransporta directamente Al siguiente nivel Así que Aquí es donde me quedé yo La última vez que intenté grabarlo Pero se me quedó Se me quedó pillado Minecraft Y vamos a ver Tenemos un checkpoint aquí Para volver al nivel 1 Y vamos a ver Que nos Aguarda El siguiente nivel Vamos a ver Autome No sé qué significa No tengo ni nada más remota de idea ¡Hostia! ¡Vaya paranoia! ¡Ah! ¿Os habéis fijado? O sea, es como Si estuvieras en el modo creativo Corriendo por el medio del bosque ¡Qué guapada! ¡Ah! Vale Tenemos que caer ahí En la cascada Aunque realmente No es una cascada, ¿no? A ver Según como lo mires Si lo miras desde arriba Es un lago ¡Ah! Mr. Fox Ni me cayó Demasiado fuerte ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ole! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Oipa, oipa, oipa! Vale, ahí hay un cofre Vamos a ver que nos encontramos Diamante Otro diamante Y esto es Por aquí no es, ¿no? Bueno, por aquí Porque hay cerdos Jeje ¿Te vienes conmigo? Tira para allá Tira para... Bueno Pues nada La cosa sería A ver Teleport Vamos a ir directamente Al siguiente nivel Porque es lo que Digo, ¿no? Que están bloqueados los... Aquí seguimos teniendo camas Vale, perfecto Level 3 Dance Le mill Bueno ¡Ah, por ello! ¡Madre mía! ¿Qué nivel he visto un cofre ahí? Bueno, pues para subir ese cofre Tela, ¿eh? Menos mal que soy un maestro del parkour Si no... Y para salir... Por aquí No, por aquí tanto no ¡Uy! Vale, por ahí Vamos a ver Tres saltitos Un mapa Ya os digo Estará bajo la descripción Donde podréis descargarlo Pero en francés, chicos Siento mucho Teleport Vamos a... Porque lo que os digo No, en castellano No lo he conseguido encontrar Y... No... Así que no Ni en castellano ni en inglés O sea Voy tours Vamos a ver ¡Hostios! Ahí, ¿no? ¿Tengo que caer? Pues muy bien Va, hombre, va No os bugueis No sé qué le pasa a esto Bueno, chicos Yo creo que es del paquete De texturas Así que voy a... Simplemente quería enseñaroslo Para que veáis la sorpresa Los que jugáis mucho a Minecraft Ya sabéis de qué va Y... Un segundito Ahora vuelvo Voy a cambiar el paquete de texturas ¡Hasta ahora! Ya estamos aquí Con el paquete de texturas Predeterminado A ver si ahora Da menos lag Y vamos a... A ello otra vez ¿No? Vale, ahora parece que va mejor Y da menos lag Bueno, o no O no O no Y nos volvemos locos O no Vale Problema No tengo ni idea De cómo lo tengo que hacer aquí Vamos a ver 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 Vale Ahí hay un coche La clave es el coche La clave es el coche Lo sabemos Tú lo sabes Yo lo sé ¡Ay! No No es el coche Este coche está hecho de lana azul Vamos a ver Vamos a ver La clave es este coche Lo sabes Lo sé Lo sé Pues sí, ¿no? Me parece agua eso Sí, no Es agua Es agua Es agua Así que nos vamos directo A por ese coche Estaba más o menos por aquí, ¿no? ¡Ay! Por los pelos Por los pelos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Pues está bien Hostia ¿Este también era de agua? No, pues estaban bien disimulados, eh Si no lo sabes Vamos a ver si encontramos el Diamante Está por aquí, seguro Esta pared No, no sé Ah, mira, está aquí Diamante Hay que ver cómo Vaya cambio entre el diamante este Y el que teníamos hace dos minutos, eh ¿Por dónde se sale? Por aquí Fijo No, ahora que no es No ¿Esto qué es? Vale, perfecto Hemos encontrado la salida, chicos Estamos on fire On fire Pam, pam, pam Teleport Y estamos en el salto número 5 La mina Sabe guarder Más camas Y dejamos aquí el diamante Porque el salto vamos Por el número 5 Y llevamos cuatro diamantes O sea que estamos cogiendo todos Vamos a ver Hostiaos Bueno Pues esto me da la sensación De que va a ser medio imposible A ver Más que nada Porque No carga bien Entonces Ah Vale, vamos a ver Opciones Justo este vídeo Distancia Larga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno No sé qué le pasa ahí al Minecraft Pero Se me está dando Super lagazos Así que Joder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estaba ahí el agua Estaba ahí el agua Ah, no puedo ni reaparecer Ahora sí Estaba ahí el agua Bueno Lo bueno es que una vez Vale, 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 vale Lo tenemos chicos Uy, uy, uy Que me dan lagazos A ver Dónde está el maldito cofre El maldito cofre Vamos a subir a Uy, 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 uy Vamos a subir a lo más alto De la más alta torre Que allí siempre se ve Vale, como llego ahí Tenemos dos opciones La primera es Si esto deja de dar lagazos Saltar a la vía Y desde la vía saltar Vale, perfecto Diamante Y ahora por donde hay que salir Sigue el agua, amigo Buah Veo que me voy a pegar una hostia Vale, 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 vale Lagazo, lagazo, lagazo Estabilízate, estabilízate 4 FPS 5, 4 Vale, 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 vale 15 Si nos quedamos quietos sube 30 FPS Vale, vale La cosa es no moverse mucho Y bueno Este ha sido el quinto salto Chicos Vamos a dejarlo aquí Antes de que nos explote El ordenador Y vamos a ver Si para el próximo episodio Lo arreglo Y Vamos a ver Si podemos guardar Y bueno chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Que lo votéis Que me gusta Favitos Hasta otra Adiós Gracias por ver el próximo episodio